Y tiene que ver con una columna que apareció publicada el 6 de abril en el portal Voces en Lucha, que es un artículo en el que, de alguna manera, lo van a explicar mejor que yo, ¿no? Tanto mis compañeros como el entrevistado, pero de alguna manera, utilizando la guerra en Ucrania, pone sobre el tapete, pone ahí al descubierto una discusión importante sobre nazismo y sobre sionismo, ¿no? Porque aparece una gran pregunta, que es, ¿por qué Israel apoya a Ucrania en este caso, que tiene un gobierno nazi, que, bueno, que tiene tanta historia de nazismo, ¿no? Larry, yo voy a presentar al invitado, pero te veo muerto de ganas de decir un bocadillo. No, 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 estaba diciéndole Eduardo que él empieza porque el especialista nuestro en este programa internacional es Eduardo. Pero es un tema que convoca, porque tiene en sí mismo una especie de oxímoron, ¿no? ¿No? Nazismo y sionismo, vamos, que nuestro entrevistado de hoy creo que lo va a desmentir, inclusive. Ahí está la idea, el kit de la cuestión. Sí, sí, Eduardo. No, vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo. Estamos hablando de nuestro querido amigo y... Tal cual. Es Sergio Rodríguez Gelfenstein, que es consultor y analista internacionales venezolano, mágister en Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Barcelona, y posee, bueno, una variada obra muy, muy extensa, periodística. Fue también director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y embajador de Venezuela en Nicaragua. Tiene un montón de cosas más para decir, pero vamos a dejarlo que... Bueno, vamos a saludarlo y a conversar, meternos en el tema. ¿Cómo te va, Sergio? Eduardo Bior, Larry Levy y Hugo Gullman saludándote desde Argentina. Hola, bueno, buenas tardes para ustedes. Aquí estamos al mediodía. Muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es de un agrado especial conversar con los amigos argentinos. Con Argentina me une una relación muy fuerte y estoy a sus órdenes para que conversemos, para que tratemos de desentrañar la intringulidad de este tema que ustedes han planteado. Muchas gracias por la invitación. Sergio, te saluda Eduardo Bior. ¿Cómo estás? Bien, Eduardo, muchas gracias. Saludos y gracias por la invitación. Sí, nos llamó la atención. Habitualmente nosotros comentamos procesos, comentamos hechos de la escena internacional en este bloque de media hora, pero a todos nos llamaron la atención tus dos artículos, el que publicaste en Voces en Lucha y el que publicaste en Resumen Latinoamericano como continuación, sobre el tema del sionismo y Ucrania, porque ya desde el comienzo, desde 2014, llamaba la atención que en el golpe de Estado en Ucrania participaran milicias nazis, y que sin embargo, algunas figuras importantes del judaísmo internacional, como George Soros, apoyaran ese gobierno de derecha, y de hecho, como se supo en los últimos meses, es decir, uno de los multimillonarios ucranianos, Igor Komaroyevsky, que es el padrino del presidente Zelensky, también judío, financian a la milicia Azov y a otras milicias nazis, que son directamente nazis porque ahí no hay juego, porque los tatuajes son nazis, las insignias son nazis, y ellos reivindican a Esteban Mandela, el jefe de los nazis ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tu artículo nos llamó mucho la atención. ¿Por qué no se lo cuentas un poco al público argentino? Mira, Eduardo, el tema es que se ha hecho mal uso de una serie de categorías, llamémoslas así, que se utilizan indistintamente, y que yo creo que tienden a la confusión, pero no a una confusión espontánea, sino que a una confusión orientada en función de los intereses del judaísmo internacional. Así se confunden el concepto de judío, el concepto de semita, el concepto de sionista, el concepto de israelí, y todo eso se trata de englobar o de asimilar o de hacer asimilar como que es lo mismo. Entonces, se ha logrado, el sionismo internacional ha logrado que cualquier ataque a los judíos sea una expresión de antisemitismo. Y ahí empezamos mal, porque si nos atenemos al Antiguo Testamento, los semitas son los hijos de Sem, o los descendientes de Sem, que es el hijo de Noé, y por tanto los semitas eran varias tribus, entre las cuales están lo que después fue el pueblo judío y el pueblo árabe. Entonces, nosotros, si aceptamos esa definición, tendríamos que decir que en este momento la mayor expresión de antisemitismo es la acción terrorista del Estado sionista contra el pueblo palestino. Sin embargo, no es así. Se hace suponer que sólo el ataque a los judíos, o las acciones contra los judíos, son expresiones de antisemitismo. En segundo lugar, también se quiere hacer suponer que todos los judíos somos sionistas, y tampoco es así, porque el sionismo es una ideología extrema derecha que fue utilizada a partir de, o fue creada, digamos, a partir de, en medio del conflicto entre grandes potencias que se desarrollaba, en el momento en que el capitalismo campeaba a sus anchas en el mundo, a finales del siglo XIX, que se planteó expandirse, y que en medio de la Guerra Fría logró instalarse a la fuerza en un territorio que le pertenecía a los palestinos en la occidente. Bueno, te saluda Larry Levy, te quería preguntar si hay, digamos, yo tengo dos conceptos que me parecen importantes. Israel convierte a todos los judíos del mundo en aval de su propio Estado cuando dice nosotros protegemos a todos los judíos del mundo, y no todos los judíos del mundo queremos ser protegidos por Israel, ni siquiera políticamente, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, ¿no pensás que el sionismo se terminó en el 48, cuando se crea el Estado de Israel? Más allá de las circunstancias que rodean a la creación del Estado de Israel, y por eso decimos creación, no liberación, ni nada por el estilo, pero de alguna manera cuando se cumple este anhelo nacional judío, y lo digo entre comillas, pero se concretó un Estado, ¿no se terminó ahí el sionismo? ¿Y fue resignificado para lo que vos decís esta postura imperial o expansiva? Mira, te confieso sinceramente que nunca lo había pensado así, pero efectivamente es algo como para pensarlo y para entenderlo. Yo, ahora que tú lo dices, yo creo que tienes razón, pero te confieso que nunca lo había pensado de esa manera. Lo que pasa es que precisamente lo que trato de decir con mis dos artículos es que este concepto o estos conceptos como una acción colateral del conflicto en Ucrania se han puesto definitivamente en crisis toda vez que aparece el Estado de Israel, aparece el presidente judío de Ucrania y aparecen algunos de los líderes más importantes de Estados Unidos, como el canciller Blinken, como la subsecretaria Sherman, como la secretaria del Tesoro, en una sola alianza apoyando al gobierno pronazi de Ucrania. Entonces, al ocurrir este hecho, se cae todo el discurso del antisemitismo y se cae todo el discurso del holocausto producido por los nazis porque no es aceptable, entonces, que hagas una alianza con los que produjeron el holocausto. Yo me pregunto, ¿qué pasa con los familiares de las víctimas del holocausto? Bueno, vos sabés que pasa algo en Argentina, que es donde más claro puedo tenerlo, me da la impresión de que pasa también en algunos países, en muchos otros países, donde hay un sector de la colectividad judía que quizá no sea el más numeroso, pero sí es el más poderoso, en el que de alguna manera estimulan que en función de los intereses de Israel es su posición política local, inclusive, según quien tenga mejor vínculo. Entonces, de golpe vos ves que en este momento están apoyando a Ucrania algunas organizaciones que se han quejado de cosas que han sido nimiedades de algún sector político, por ejemplo, ¿no?, que han tomado una declaración inocente, verdaderamente inocente, como antisemitismo, o organizaciones importantes a nivel internacional con gente importante aquí en Argentina, no sé, del Centro Vicente o de algún otro lugar, donde también fijan posiciones que por ahí van en contra de lo que uno cree que sería natural, ¿no? Claro, exactamente, que eso es lo que se está poniendo en evidencia. Fíjate tú que ahí en el artículo yo menciono que cuando se dio el golpe de Estado, el golpe de Estado del Maidán en el año 2014, en febrero, el propio, en Kiev hay dos grandes rabinos, uno de los dos más importantes rabinos de Kiev y de Ucrania, denunció en ese momento ataques y quemas de sinagogas, ataques sobre símbolos judíos, incluso él hizo en ese momento un llamado a los judíos a que abandonaran Kiev y abandonaran Ucrania en contra de la opinión de la Embajada de Israel en Ucrania, que llamaba a todo lo contrario, a permanecer y apoyar el golpe de Estado. Entonces, después de eso uno se pone a estudiar, yo no he tenido todo el tiempo necesario como para estudiar, toda la información que hay, pero tú analizas en el tiempo, desde el año 2014 hasta ahora, y te das cuenta cómo ha habido una serie de acciones contra los judíos que han sido permanentemente atalladas por Israel hasta ahora. Y mira, y te voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con eso, les voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con eso. Yo creo que en el año 2010 debe haber sido, o 2009, no recuerdo, acá en Caracas hubo una irrupción violenta en la sinagoga de Caracas. Se causaron destrozos, incluso se robaron algunas cosas. Entonces, bueno, se destapó la prensa mundial hablando contra la acción antisemita del presidente Chávez de su gobierno. El presidente Chávez, que tenía muchas genialidades, decidió que la investigación la hicieran, mi hermano, que en ese momento era ministro de Información, también lo elijo judío, y el ministro del interior, Tarek El Aysami, que es de origen sirio, o sea, puso a un descendiente judío, un descendiente árabe, a investigar. Bueno, al final se investigó y se supo que una persona que había trabajado en la sinagoga y que había sido expulsada de la misma, según él, y de forma injustificada, tenía llave de la sinagoga, y entró, hizo desastre en venganza por su despido. Se informó, se hizo una rueda de prensa, se informó al público nacional e internacional sobre el hecho, y nadie dijo nada. La información que quedó fue que se había atacado la sinagoga por acción del gobierno de Chávez en una clara actitud antisemita. Entonces, el manejo de los conceptos, pero además el manejo de la prensa, en función de generar una idea con respecto a los intereses sionistas, que son los intereses de Estados Unidos, que son los intereses de las transnacionales, que son los intereses de Occidente, está mucho más allá de los intereses del pueblo judío. Y finalmente todos los judíos son la primera víctima del sionismo. Sergio, de todos modos, el público no informado se asombra de que haya personalidades importantes, personalidades judías, multimillonarias, que estén financiando a milicias nazis. ¿Cómo se explica eso? Bueno, te voy a decir algo que cuando yo entré a militar políticamente a los 14 años pasé un curso. Y en ese curso, yo tenía 14 años, en ese curso aprendí que los intereses más sólidos son los intereses de clase. Y que cualquier otro tipo de interés, incluso los familiares, se subordinan a los intereses de clase. Y por tanto, se subordinan los intereses de nación, de género, de raza y cualquier otro. Entonces, en definitiva, lo que impera es eso. Lo que impera son los intereses de las grandes transnacionales, los intereses de los poderes económicos, frente a los cuales Israel, en este caso, no va por su subordinación a Estados Unidos, por ser el país que recibe más financiamiento externo de parte de Estados Unidos en todo el mundo, no va a sacrificar esa subordinación en función de defender los intereses de los judíos en Ucrania. Sergio, ¿cómo hacemos para, cuando criticamos a Israel y su política, esta que vos estás definiendo, política a favor de los intereses de las grandes nacionales, de las grandes empresas internacionales, para no ser tomado como antisemita? ¿Cuál sería la fórmula más indicada para esclarecer esto, digamos, las críticas hacia Israel? Mira, los árabes y los judíos han vivido en ese territorio desde hace siglos, milenios, tal vez, y durante la mayor parte de la historia han vivido en paz, porque ya te digo, son pueblos hermanos, son pueblos de un origen común. En la modernidad, en la modernidad se han incentivado, a partir de intereses externos que tienen que ver con intereses políticos de clase, se ha incentivado este conflicto falso, además, porque el conflicto árabe-israelí es una total falacia cuando uno ve las alianzas que Israel, por acción de Estados Unidos, ha realizado con Marruecos, con los más deplorables, Sí, con Saudi Arabia y con los Emiratos. Entonces, ahí nuevamente observamos que por encima del interés nacional, incluso por encima del interés religioso, están los intereses de clase, están los intereses de Estados Unidos, están los intereses de Occidente, que llevan a, yo lo escribí hace muchos años, hace 8 o 10 años un artículo que se llamaba el conflicto árabe-israelí una falacia, una falacia universal, porque en definitiva los intereses del sionismo coinciden con los intereses de estas putrefactas monarquías árabes y el interés nacional el interés religioso o la diferencia entre árabe y judío ahí no tiene ninguna importancia. Finalmente son aliados, son aliados para producir el genocidio en Yemen, son aliados para impedir que el pueblo saharaui tenga derechos a su autodeterminación, son aliados para masacrar al pueblo palestino, son aliados para producir la inestabilidad política que hay en torno al acto occidental, son aliados en el reconocimiento o digamos en la apropiación ilegal del Golán por parte de Israel. Entonces ahí se hace patente que finalmente lo que interesa son los intereses del sionismo y que los intereses del sionismo coinciden plenamente con los intereses de estas monarquías medievales árabes. Incluso con sectores palestinos, incluso con sectores palestinos de la derecha palestina que acepte una relación con el sionismo en contra del propio pueblo palestino. Sergio, te agradecemos muchísimo el contacto con nuestra Radio Rebelde. Te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuenten conmigo siempre que crean que pueda hacer algún aporte. Es un gran agrado, se los repito. Un gran abrazo a ustedes y a todos los amigos argentinos. Muchas gracias. Era Sergio Rodríguez Gelfenstein, consultor y analista internacional venezolano. Es mágister en Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!